Gracias por estar esta noche aquí en su casa en la hacienda con sus amigos de Eventos Sin Límite Saludos Jana, saludos Laura, Carlos, a toda la bonita que está por ahí, muchas gracias por apoyarme Muchas gracias a todos los del bar, amemos sus amigos, a Henry, a Mona Vista, a Zayda, a Felipe, al señor Pedro Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros, aquí el Club de los Muacos, a mi derecha, a mi izquierda, perdón Caigo muchas penas en el alma, si tengo muchas ganas de llorar ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpada? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Cuántas cosas lindas me decías Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiaría Ni que todo era falsedad Cuando que me llevo a la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca me ha sentido tanta pena Como me ha dolido tu traición No me ponga roja, cabrón No me ponga roja, cabrón Cuántas cosas lindas me decías Cuántas cosas lindas me decías Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiaría Ni que todo era falsedad Ni que todo era falsedad Ni que todo era falsedad Cuando que me llevo a la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca me ha sentido tanta pena Como me ha dolido tu traición Ni que todo era falsedad ¡Oh Dios mío!